Buenas tardes, gracias por la invitación, Sergio y bueno todo el equipo de Alcione en las participaciones que he tenido, he considerado que siempre han sido exitosas, es una empresa que considero ayuda a acercar nuestros productos al cliente final de una forma transparente. Como tal yo soy Vladimir Ruiz, estoy a cargo del área de la parte de ventas, que es de ventas para todo lo que es México, como tal Fronius no hace venta directa porque es a nivel de fábrica, necesariamente a través de mayoristas como lo es Alcione y ellos a su vez pueden obtener el equipo. El día de hoy también me acompaña Max Deuner, que él es uno de mis directivos de la parte de Fronius Austria, Fronius es una fábrica austriaca y bueno Max está a cargo de la parte de Latinoamérica, España, México y bueno toda la parte de Latinoamérica. Entonces queremos darle una pequeña introducción de lo que es la marca, la empresa, un poco de su historia, platicar de los modelos que tenemos disponibles para México, nuevos lanzamientos que vamos a tener ahorita en la Intersolar en Munich y bueno pues lo que podemos lograr en un futuro, en colaboración con Alcione principalmente. Entonces pues muchas gracias y bueno vamos a empezar un poco, queremos dar como título de esta presentación, el 2013 año de innovaciones, en la Intersolar vamos a lanzar muchos productos, algunos de ellos son aplicables a México, entonces parte de estos equipos los vamos a mostrar. Como tal algunos ya conocerán la línea IG, IG Plus, ahorita platico un poco de estos modelos y bueno vamos a ver de otros nuevos. Yo les voy a, bueno primero, me presento mi nombre es Max Radler, trabajo para Fronius Internacional en Austria, como bien decía mi compañero Vladimir, soy el encargado de América Latina y también parte de España en la parte comercial, de la rama solar de Fronius. Es un gran gusto poder participar hoy en esta jornada, bueno que el lema en sí es algo muy importante que compartimos mucho, se llama el ahorro de la energía, hablamos mucho del ahorro energético, también parte de Fronius, nuestra rama, la rama de la división solar, se dedica mucho a esto, bueno optimizar los recursos naturales de los que disponemos y apoyar a que se aprovechen al máximo. Fronius en sí es una empresa, como dije que es austríaca, es una empresa familiar, no cotiza en la bolsa, tiene patrimonio familiar, se creó hace 70 años casi y bueno, Austria aquí se aprecia que es algo muy pequeño, es un país en centro de Europa y a lo largo de los últimos 20 años hemos hecho una internacionalización bastante marcada, que nos llevó empezando con otros países en Europa, también hasta Estados Unidos, Canadá, México, desde hace 5 años estamos propiamente instalados en México, también estamos en Australia, en China y seguramente no para ahí, vemos que los temas que los que trabajamos nosotros, bueno tienen alcance internacional y también nos interesa mucho internacionalizarnos y acercarnos mucho a los mercados donde vemos que haya potencial para nuestros productos. Es algo muy importante que les interesa también, tenemos más oficinas y oficinas puntos de ventas en Austria, pero no nos paramos ahí y también fabricamos en otros países, en Canadá desde hace 2 años, en la República Checa que está 50 kilómetros donde está nuestra sede principal, es otro país, pero está, bueno, al lado, ¿sí? Europa a otras dimensiones también es algo importante, ¿no? Claro, me comentaba en plan personal que él no ha salido mucho de México, yo le digo, bueno, clarísimo, si yo de Viena me voy a 50 kilómetros, ya tengo que salir, eso ya, es una autoestimación, es más fácil salir, casi automáticamente se topas con alguna frontera en Austria, ¿sí? Y en Ucrania también estamos. La parte de la electrónica solar, llevamos 20 años funcionando, bueno, éramos uno de los primeros fabricantes y inversores conectados a la red, eso es lo que hacemos principalmente en la fábrica, de, tiene unos 45 mil metros cuadrados, tiene bastante capacidad de producción y también no solamente fabricamos, también usamos propiamente la energía solar para disminuir el uso, consumo de energía y electricidad de nuestras propias instalaciones y también para probar nuestros equipos, insisto. Entonces también nos involucramos en eso y no es una palabra en balde que decimos que creemos en el ahorro energético, también lo vivimos. Esa instalación en tejado es una de las más grandes que hay en Austria, tiene como 600 kilovatios, y sí, nos abastece en ciertos momentos del día un porcentaje bien considerable en la producción, entonces lo usamos nosotros propiamente. Tenemos algunos productos que ya se están comercializando en México, de eso va a hablar después mi compañero Vladimir, y también estamos siempre intentando acercarnos más a las necesidades, nuestros clientes, a descubrir nuevos segmentos de mercado y mejorar nuestros productos. Entonces, bueno, algunos productos nuevos están en línea, este producto, empezamos con este porque creo que puede tener bastante relevante para el mercado mexicano, es el equipo que se llama Galvo, es un inversor de potencia pequeña para uso doméstico, por ejemplo, de hasta 3 kilovatios en una primera fase, tiene transformador, es monofásico, y lo que va a tener de nuevo para Fronios es que tendrá un Data Login, un monitoreo ya integral. Entonces ya no hace falta un equipo externo para la transmisión de datos, eso todo lo incluye, ese producto, y eso a la hora de instalarlo y de conectar dispositivos externos ya será una cosa de pasado. Entonces, eso creo que para el cliente final, para hacer el seguimiento de la producción, del ahorro energético que uno consigue, eso va a ser una parte integral de este producto. El otro producto que sería más para plantas comerciales, industriales, es el Fronios Agilo, que lo tenemos en indoor, o sea, para instalación para interiores, y también para montarlo directamente en el campo, instalarlo en el campo, eso a una potencia hasta 100 kilovatios, entonces ya para uso industrial, comercial, para tejados grandes, quizás, ¿no?, de plantas de producción que quieren, como nosotros, también aprovechar las facilidades que les dé su tejado, y a base de hacer parte de la energía que necesitan directamente de un equipo fotovoltaico. Entonces, estos dos productos, a lo largo de este año, se van a estrenar también en México, finales del 2013, inicio del 2014, y van a complementar nuestra cadena de productos. Y, bueno, confiamos en que con estos productos también nos acercamos aún más a las necesidades de nuestros clientes, y ampliando también un poco el rango de producción que dan hasta el momento nuestros productos. El Fronios Agilo, sí, es inversor central, es bastante, bueno, Agilo, está bien por el tema de la palabra en español, ¿no?, Agil. Agil, pesa 800 kilos, entonces, lo de Agil es relativo, pero lo que tiene es que tiene ruedas de carga, entonces, con eso se puede maniobrar bastante fácilmente, cuando no haya mucho desnivel, a los interiores, por ejemplo, en el sótano, por ejemplo, con un poco de refrigeración, ahí se, para maniobrarlo en un espacio reducido, no hace falta nada más que una persona. Se puede instalar bastante fácilmente, no hace falta muchísimo, muchísimo personal, y es bastante también amigable a la hora de instalarlo, conectarlo a la red eléctrica, y también incluye monitoreo, ya, automáticamente. En cuanto a monitoreo, lo que comenté antes, acerca del producto pequeño, de pequeña potencia, el fronioscalvo, de hasta 3 kilovatios, también se puede complementar con una tarjeta que se llama Data Manager Card, tarjeta de monitoreo, que también tiene bastantes más facilidades y más funciones que anteriormente se tenía, tenía, tiene señales digitales para entrada y salida, para la gestión de la energía, la podemos programar, por ejemplo, para cuando tengamos electrodomésticos, que queremos que funcionen con energía solar, para que a partir de un cierto rango, el inversor ya emite energía directamente a este electrodoméstico para que pueda funcionar la lavadora o el aire acondicionado, por ejemplo, a una bomba de agua. Entonces, esa es una función que es adicional, que creo que también va a disminuir el consumo en casa de energía y puede ser bastante bondadoso para clientes interesados. Con eso, en cuanto al monitoreo, es, bueno, la parte de la pieza, sería la Data Manager Card, y también en parte de visualizar esas funciones. Tenemos una actualización de nuestro portal, el Fronios Solar Web, que sería la segunda pestaña, que tendrá más funcionalidades, una mejor visibilidad también, más, como se dice, intuitiva, para ver los datos de producción del inversor, el funcionamiento del sistema, porque eso siempre va a ser vinculado a través del convertidor del inversor. Los modos producen, pero el inversor gestiona esa energía, y así siempre es el emisor de los datos. Si uno quiere lectura de datos, siempre va a ser asociado a través del inversor. Y con ese nuevo portal, vamos a tener también la posibilidad de juntar varios inversores y tener una vista global de todos nuestros, como se dice, plantas fotovoltaicas, nuestras instalaciones y nuestros generadores de electricidad a través del sol. Como último, el solar configurador, es ya para configurar el sistema para hacer el dimensionado de un sistema fotovoltaico, metemos los paneles que vamos a usar, metemos la ubicación de la planta donde se va a instalar, metemos la inclinación de los paneles, o del tejado, por ejemplo, para después el programa nos dé la configuración exacta, cuántos módulos se pueden poner en una cadena, cuál es el cable aconsejable para no tener demasiadas pérdidas y aún producir bien la electricidad. Eso es una herramienta que también se está actualizando y también lo vamos a estrenar dentro de un mes, dentro de poco. Bueno, con eso termino yo. Después estoy con mucho gusto aquí para preguntas, para contestar. Les agradezco la posibilidad de presenciar y de participar en este evento y dejo en manos de la presencia a mi compañero. Gracias. Muchas gracias, Max, por la plática. Muchos de estos productos son nuevos. Como introducción, a veces hasta para uno mismo. Aquí en ProMix estamos, oye, ¿qué va a haber de nuevo? Platícame. Es algo nuevo que estamos presentando. Más en detalle, va por etapas, según tengo entendido. Después del Intersolar, que es en junio, si no mal recuerdo, vamos a tener un evento ahí en esta feria. Y, bueno, pues ya vamos a tener fichas técnicas, modelos. Por ejemplo, el inversor Galvo va a empezar a partir de potencias de 1.3 kilowatts. Actualmente tenemos un inversor de la línea IG, que es de 2 kilowatts. Normalmente es un solo inversor. Aunque la ficha técnica diga monopásico, nosotros siempre vamos a necesitar dos fases para conectarlo. Es relativamente sencillo solicitar a CFE una fase adicional. Normalmente, pues los transformadores de CFE que están a las afueras, digamos, del negocio, de las casas, siempre hay tres fases normalmente. A veces hay en split phase, es decir, que puentean uno, entregan dos fases, pero es como raro. Normalmente lo común siempre es que haya un transformador 220, bueno, 440, 220 volts. Entonces, simplemente para conectar un inversor Fronius es muy sencillo, es tener dos cables de fases que vayan conectados principalmente a un tablero. En la parte de alción me agrada mucho porque impulsa, igual el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el uso de protecciones tableros. Es muy común que en México, bueno, sí, pongan el inversor, pero no les ponen, no sé, una protección del lado de DC o del lado de AC, pues ya se les olvida al final de hacer el cálculo. A veces uno se ahorra 500 pesos o a lo mejor mil pesos, quizás ya en un tema muy caro, pero es algo muy delicado. El inversor Fronius cumple la norma actual mexicana, es de los pocos inversores en el mercado mundial. En México es el único que cumple, que da una protección de tierra cuando detecta que hay corriente en la tierra, automáticamente lo desconecta. Básicamente es, digamos, nuestra característica fundamental de este inversor. Tiene un fusible, un fusible de tierra que cuando hay corriente, que sería algo impensable para algunos otros países, pero bueno, México llega a ver ese problema, que en la tierra van a encontrar corriente, se quema el fusible. Es un fusible, bueno, no se quemó el inversor, pues bueno, ya el fusible lo retiran y bueno, hay que conectarle uno nuevo, ¿no? Eso se podría evitar con estas cajas de protecciones. Al hacer las instalaciones, medir que no tengan, pues en el neutro, en la tierra corriente. Y de ahí en fuera, básicamente la instalación es prácticamente sencilla. También tenemos un problema muy serio. Cuando ponen el inversor, los vecinos o en la colonia de al lado, pues bueno, a CFE se le cuelga ahí el tianguis, o se le cuelga, no sé, cierta colonia entera. CFE, para garantizar que dé un voltaje adecuado a cada una de las casas, eleva los TAP de los transformadores. Entonces estamos entregando un voltaje mayor, por la caída de voltaje de quien los está colgándose, los famosos diablitos, en las casas, pues bueno, ya reciben un voltaje más o menos, pero hay veces que los descuelgan, los cortan, y los sistemas fotovoltaicos de cualquiera, a Pronius o de cualquier otra marca, salen de operación. Eso es porque, pues bueno, ya, en lugar de haber 208 o 220, encontramos ya 240 o valores mucho más altos. Entonces el inversor sale de operación, manda un código de error, con esa finalidad de un mercado específico a México, que es, también, no se espera, no se diseña un inversor pensando en que va a haber estas fluctuaciones. Se hizo un programa especialmente diseñado a México, una configuración diseñada a México exclusivamente. Para accesar a este menú, es un menú, pues no secreto, más bien es un código, y lo único que pedimos es de que nos envíen un oficio, nos hablan, tenemos un departamento técnico, nos dicen, oye, el inversor me marca el error, que ya leí en el manual, y me dice que pues está el voltaje en hace alto. Bueno, nos llenas un formato, lo firmas, y a vuelta de correo, te explicamos cómo moverlo. Es muy sencillo, son tres, cuatro pasos, metes un numerito, aumentas el valor, y bueno, ya se resuelven muchos de estos problemas. En general, instalar no es complicado, salvo ciertas consideraciones, de ahí un poco la capacitación. Para mi parecer, lo más difícil en una instalación fotovoltaica es la instalación eléctrica, siempre que pasar un tubo y que perforar es como lo más difícil. La parte de la estructura, luego sí, bueno, no puedo perforar el techo, a lo mejor tengo que poner un taquete o un medio para proteger que no caiga agua en la parte de abajo, o ubicar las traves de donde son de los techos, entonces ahí perforar, que no sea la mitad de la recámara, evitar alguna fuga de este tipo. La orientación, tienen que saber los aspectos de la ventilación de los paneles, que no... Estos paneles aprovechan todo el espectro de la luz visible, y la parte infrarroja de la luz, o sea, el calor, la temperatura, lo que se aprovecha para calentar el agua, en un panel fotovoltaico es malo. Nosotros vamos a tener un poquito más de corriente, pero la caída de voltaje, el voltaje va a caer. En términos generales, van a producir menos electricidad. Si el panel está caliente, va a producir menos electricidad. Y las fichas técnicas les dicen este coeficiente. Por cada grado de temperatura, cuál es la potencia que van a tener menos. Y entonces estamos hablando de unos 55 grados, por ejemplo, ya puede bajar, no sé, un 5 o 7% su eficiencia de este panel. Entonces, hay que ver que estos paneles también tengan, digamos, circulación de aire natural, no le pongan un ventilador. En algunos casos, bueno, simplemente con diseñarlos de cierta manera, que permita la circulación de aire, es más que suficiente. La orientación es muy adecuada. Lo ideal en unos sistemas fotovoltaicos, es de que el panel siempre esté perpendicular a la trayectoria del sol. Pero para eso necesitaríamos un sistema que todo el tiempo lo esté siguiendo, un sistema de mantenimiento. Puede encarecer el costo de la instalación, les puede dar un nicho de mercado, que es el mantenimiento, vender las grasas, el motor. Pero bueno, el cliente va a estar a disgusto de que cada dos años se le está parando el motor y no está produciendo, ¿no? Si ustedes lo ponen fijo, mirando al sur, porque estamos en el norte, esto solo aplica para los países del hemisferio norte, que esté mirando al sur, con una inclinación parecida a la latitud del país, se van a tener en promedio la máxima radiación. Ponen el modelo del inversor, el panel que quieren colocar, y les dice todas las combinaciones posibles. Como saben, cuando tienen un panel, hay dos cables, este panel, más o menos, dependiendo el modelo, pues va a tener un voltaje y una corriente. Si ustedes conectan un cable positivo con un cable negativo, hacen una unión en serie. Y entonces están aumentando el voltaje de cada panel. Si uno es 20, bueno, al conectar positivo con negativo, van a tener 40 volts. Al final de la serie, lo que se busca es que normalmente en equipos fronios, tengan voltajes entre 300 y menos de 540 volts, por ejemplo, 520 por ahí. Es lo ideal. Y esto es porque aunque lean las fichas técnicas que dicen, ah, mira, el inversor arranca a partir de 230 volts. Bueno, pues le pongo pocos paneles, mi ficha técnica dice que es 40, bueno, nomás le pongo 8 y ya con eso es suficiente. No, hay que ponerlo más alto. Esto es porque en la mañana no se tiene toda la radiación solar, el panel no está trabajando en su máxima potencia, entonces partes del día no van a estar trabajando el inversor. Entonces deben de dimensionarlo en condiciones, digamos, que estén más acercadas hacia la cota máxima, hacia voltajes. Tampoco se excedan porque los componentes cumplen la norma UL y exige la norma UL que el voltaje máximo sea 600 volts. Entonces no puedo diseñar componentes más de 600 volts. Hay algunos que sí, tenemos algunos que aguantan hasta 1000. Pero bueno, en este caso deberían de ponerles 550 volts máximo. Eso es en cuanto a su dimensionamiento. Por lo demás, el programa les va a decir cómo es, muy sencillo. Pon 4 en serie o 7 en serie, tanto en paralelo. El inversor ustedes lo pueden abrir. Ahí tienen dos barras de cobre del lado de ese. Entonces pueden llegar con dos o tres cablecillos y lo conectan. Es algo que para ustedes creo que puede ser muy sencillo realmente la conexión. Antes de conectar hay que seguir una lógica de conexión. Primero checar el voltaje que es el correcto. Deberán de tener un multímetro por lo menos para antes de hacer conexiones verificar que están dentro de los parámetros. A veces sucede que cuando hacen las instalaciones y los pasan por los tubos, normalmente el cable se usa un cable solar que es grueso en las tuberías que luego es como curvo o el que es difícil porque creo que la norma mexicana establece que en un tubo no pueden poner su capacidad al tope. Tiene que estar una separación. A veces no lo cumplen. Entonces cuando meten el cableado o aprovechan uno que ya estaba allí pues bueno me ha pasado. Ha habido más de 6, 7 casos que se comen el cable o sea se rasta el cable la parte del cobre queda al descubierto y entonces se empieza a ver corriente directa en el tubo. En México tenemos poca experiencia con la corriente directa pero existe, es real, es un choque fuerte, digamos, es peligrosa pues ya en voltajes de 500 volt. Hay que tener cuidado en ese aspecto y me han quemado muchos fusibles. Para mí ha sido un tema muy, un poco ilógico ¿cómo es que en un año he vendido 200 fusibles? Esto quiere decir que hay 200 instalaciones que no, 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 no están bien, o sea, 200 inversores que no cumplieron o un volumen de, nomás ahí haciendo un número de cuentas alegres, ¿no? Tener cuidado nada más con esta parte, ¿no? Fronius Internacional, bueno, pues nos provee el inversor, todos los inversores son fabricados allí, al menos los que comercializamos para México. En México tenemos stock con nuestros socios comerciales, nosotros mismos, más o menos 2 megas de inversores, 2 megas, bueno, como ustedes saben, universores de 2 kilowatts, entonces tengo 2000 kilowatts más o menos de stock de inversores. Entonces deben de tener disponibles para el momento en que lo requieran, De repente hay un modelo que nunca te vende y tengo ahí bien poquitos y de repente, no sé, ya quieren muchos, entonces es pocas ocasiones sucede esto, realmente estamos hablando de modelos raros, o sea, todo el que es el modelo IG del 2000, 3000, 4000, 5000, tengo suficientes, hay muchos modelos, equipos, de entrega inmediata, ¿no? Tenemos instalaciones más grandes, algo que hay que tener cuidado en nuestras instalaciones o nuestros inversores, cuando en plantas más grandes tengan tres fases, pueden optar por un inversor tripácil, ese inversor tripásico, el común, el delta, solamente se puede conectar si el voltaje entre fase y fase anda más o menos entre 208, 220, máximo 240, pueden usar el modelo delta, pero también tengo un modelo que es el 12, que es estrella, ese no lo pueden conectar allí, ese inversor se conecta para donde el voltaje es 480 o 277 entre fase y neutro, entonces, y ese por supuesto ese no lo puedo poner al delta, entonces ahí nada más es tener la consideración, la norma mexicana actual, porque va a haber cambios, establece que yo puedo tener un desbalanceo de carga, el inversor, si ustedes lo conectan en una instalación de tres fases y nada más utilizan dos, están teniendo un desbalanceo de carga, hay quienes me dicen, oye, pero el voltaje también se puede desbalancear, puedo meter asíncronas, eso no sucede, no hay desbalanceo de voltaje, de la onda no las modificamos, pero si hay un desbalanceo de carga, ese desbalanceo de carga como utilizamos la NEC del 2011 para ese respecto, estoy una disculpa, no recuerdo el número en este instante, pero hay un número de artículos donde establece que son 6 KBA que se permite de desbalanceo de carga sin mayor problema, también podemos ser un poco justos en una empresa, en una pequeña casa que utilizan el transformador grande de toda la cuadra, entonces seguramente casi siempre cumplen ese requisito, entonces también pueden despreocuparse un poco, pero también pueden tender a que estén perfectamente balanceados, entonces usan inversores trifásicos, si necesitan instalaciones chiquitas, bueno, pueden poner hasta 3D2, por ejemplo, para poner, si son 3 fases, línea 1, línea 2, línea 2, línea 3, y 2 y 3, 2 y 1, entonces hacen el balanceo de carga, entonces pueden hacer hasta 6 kilowatts una instalación más pequeña, pero solamente en instalaciones chiquitas, pues no, consideramos que ya están cubiertos en esta parte de balanceo, ¿no? Nosotros contamos con un pequeño almacén, todo está en Monterrey, es donde tenemos nuestro centro de distribución, de ahí lo mandamos, pues por ejemplo al Sione, para que ustedes tengan disponibles estos equipos, podemos dar soporte directo, o sea, ustedes como instaladores, hay un código de error, no logran contactar por ejemplo a Sione o a X, me llaman, no tengo un call center de que las 24 horas estamos ahí, pero claro, por ejemplo, alguien me llama, estoy en un evento, pues bueno, les pido una disculpa en un rato más, normalmente es un tiempo de respuesta a 24 horas, nos llaman en un momento y al otro día les podemos dar alguna respuesta, ¿no? Pero, de respuestas les podemos mandar los manuales, asistirlos, sí les pedimos que ya tengan más experiencia en los sistemas, que ya los hayan conectado, para que sea más eficiente, o que programen bien sus dudas, que tengan a llamarnos y es bastante eficiente lograrlo. Ahorita les muestro unas fotos del área de soporte. En nuestro almacén, bueno, pues tenemos, no es tan grande aquí como al Sione, pero también tenemos partes de repuestos. De todos los equipos hay las suficientes partes de repuestos para atender un tema de garantía. La garantía que entregamos es real, es ejercible en México, en todo el territorio nacional. De las 100 llamadas, o por poner un más valor en porcentaje, de 100 llamadas que recibo, el 95% o el 95 llamadas ha sido derivado de una mala instalación. Y cosas tan básicas como que consideraban que el panel era de 250 watts y luego ya cuando se fueron a fijar, ah, sí, es de 220, entonces los cálculos que hicieron no dan. O cosas como del cableado que se rasta y hay corriente en la tierra, o que el voltaje de la zona es muy alto. Entonces ya hemos preparado algunos manuales para que ustedes puedan acceder a ellos. Son manuales que hicimos en México, o sea, con fotos de paso 1, paso 2, o sea, un poquito más regionalizados al país. Tenemos manuales elaborados muy formales, muy completos, pero bueno, ven toda la gama de inversores, no pueden ser un poco complicados para su lectura. Entonces, el sistema de monitoreo es un sistema que nos permite ver cuánta energía se está produciendo de estos inversores y necesitamos internet. Entonces, hay veces que algunas empresas grandes ponen códigos de protección y pues ya no se puede accesar a las páginas de internet. Es muy común que una empresa diga, no, yo no quiero que mis empleados estén entrando a Facebook o qué sé yo, cualquier página y los bloquean. En ese tipo de empresas van a tener muchos problemas con el sistema de monitoreo de cualquier marca porque necesitamos que la IP que les van a asignar esté abierta, que sí se permita accesar a cualquier tipo de página, por así decir, no es cualquier tipo de página, pero para fácil, para que no se metan en tantos rollos técnicos que el puerto 8082 y que el protocolo de comunicación tal, simplemente que haya internet. Esto también lo podemos dar soporte, tenemos manuales muy sencillos. El área de soporte está actualmente por dos personas, tenemos a la ingeniera Claudia López, que bueno, aquí estamos en un entrenamiento, ella tiene bastante conocimiento muy técnico, muy especializado, inclusive ahora nos llaman de otros países pidiendo asesoría de ella, tiene mucha experiencia en el mercado, tiene ya con nosotros muchos años en front. Bueno, también damos entrenamientos, una parte de esto son como pláticas, otros son seminarios básicos, buscamos que las personas que vayan a estos seminarios ya tengan una idea de los sistemas fotovoltaicos, ya se hayan dedicado, no es un curso donde van a aprender todo, porque solamente de los sistemas fotovoltaicos es el inversor, ¿no? Como saben, están los paneles, la estructura, el cableado, y bueno, nosotros vemos la parte inversor, pero están invitados, cordialmente invitados. El 24 y 25 de julio tenemos el próximo curso en Puebla, si entran a la página de Pronius MX o si me hablan, les paso todos los datos, ¿no? A través de Francisco o de Sergio les pueden dar los datos de estos cursos y de nuestra información, ¿no? La calidad en Pronius es muy importante, tenemos muchos procesos de fabricación en el que involucran pasos intermedios de inspeccionar la calidad. En el momento en que una tarjeta algo esté mal, bueno, pues pagan un poco el proceso y se regresan a ver de dónde nació y si es necesario reformular el proceso, se reformula, vamos, hay muchos candados para garantizar que el producto que estamos entregando es de alta calidad. En México hay una percepción de que a lo mejor me llega a fallar el inversor Pronius, pero como lo repito, ha sido más por el tema de una instalación. Por eso hacemos grandes esfuerzos en la capacitación y sí, efectivamente, de vez en cuando hay un inversor que aplica la garantía, pues les mandamos una guía de FedEx, ¿sabes qué? Pues desmonta el inversor, mándamelo, ustedes ya no pagan el envío, lo reviso, aplica la garantía, le cambio todo lo que sea necesario cambiar y se los regreso de nuevo, ya totalmente sin costo para ustedes. Ustedes están conscientes que a lo mejor hicieron un error de instalación, bueno, se los podemos reparar, obviamente digamos con costo, en alguna instalación grande que tengan, que tengan muchas dudas, que andemos por la zona, también tiene costo ir a su instalación y apoyarles, pero bueno, si andamos por la zona y nos coordinamos, quizás les podamos apoyar. Normalmente estoy hablando en plantas grandes de 50 kilowatts, 100 kilowatts, no plantas chiquititas de uno o dos, ahí les podemos ayudar vía telefónica o darles videos, darles manuales con tal de apoyarlos, eso sí, se los ofrecemos como tal, tampoco tengo la estructura para estar con cada uno de ustedes, la instalación, somos tres personas realmente, no nos daríamos abasto. Tenemos las normas tanto europeas, muchas de ellas también americanas, en UL, nos piden algunos cambios sutiles en cuanto a las configuraciones de los inversores, pero bueno, eso se tiene. Nada más como un break, nosotros estamos enfocados en promios al sector residencial e inversores pequeñitos, por ejemplo, de línea de los 2 hasta los 12 kilowatts, pero bueno, también tenemos plantas grandes, este centro en Austria está muy cerca de la fábrica de Bell, muy cerca, es un centro de investigación como lo que está haciendo ahorita CFE con su planta de 5 megas, está probando distintas tecnologías, aquí tenemos el nuevo inversor ágil, que es de 100 kilowatts, y bueno, pues tienen seguidores a dos ejes, a un eje, distintas marcas de paneles, y el objetivo del centro pues es comparar la tecnología, fue a través de una, yo siempre quiero pensar que es a través de un estudio y decidieron que para este centro de investigación donde iban a evaluar tecnología, consideran que promios era la mejor opción para ese centro de investigación, entonces es algo que a mí me da orgullo, saber que de un proceso fuimos seleccionados, normalmente en plantas grandes nos seleccionan a nosotros por el concepto mixed concept, que en nuestras fichas técnicas van a haber 96.6 o 96.8% de eficiencia, tiene alguien una marca y dice, bueno, yo tengo 98, bueno, sí, tiene 98 pero un cierto rango de horario del día, en nuestros inversores por el sistema mixed concept, si no necesitamos toda la potencia del inversor, solamente arrancamos, si tiene tres etapas de potencia, por ejemplo un inversor, el IG 11 o el IG 10, nada más trabaja con una sola etapa de potencia, entonces la mayor parte del día está produciendo siempre en máxima eficiencia, lo que no es más importante la eficiencia, lo que es más importante es al mes cuánta energía se está entregando este inversor, cuántos kilowatts y con eso lo hemos demostrado con concepto, por ejemplo el mixed concept, o lo pueden ver fácilmente, comparan dos inversores a las 7 de la mañana, un inversor va para apagado y el de nosotros ya está produciendo, poquito, pero ya está produciendo, es el tema, ahí podrían ver la diferencia en ese tema, pues muchas gracias por su plática, no sé cómo voy en tiempo, pero bueno, ahí hay unos detalles de la planta, perfecto, pues vamos a empezar con las preguntas y respuestas, realmente me escuchan, o sea, puedes contestar indistintamente, o sea, me escucha ya en forma, entonces si abrimos, vamos, abrimos y vamos a empezar con las preguntas de aquí, las sucursales nos van diciendo para abrir micrófonos, preguntas de aquí, usted menciona que la calidad de aquí en México es pobre, bueno, el inversor no entrega potencia como tal, perdón, o, para efecto de que ellos, todas las demás sucursales no escuchan la pregunta, entonces tenemos que repetirla para que ellos todos estén hablando, sino nada más oye la respuesta tuya, está preguntando que qué hace Fronius con respecto a cómo se comporta el aparato con la calidad de la energía de México, ok, en general todos los inversores incluidos Fronius lo que hacen no es entregar energía perfecta, hay que ver a los inversores como un copiador de señales, en todo momento están copiando las variables eléctricas de donde está conectado, en el momento en que estas variables salen de los rangos aceptables que uno los programa en el software, digamos, o en el firmware del inversor, se les dice, ah mira, la frecuencia varió .04%, ¿sabes qué? el inversor apágate, mándate a apagar, ya no inyectes energía, porque vas a meter una onda síncrona o alguna distorsión a la red, pero es copiador, hay una diferencia de milisegundos en lo que entra red o hay red, la copia y la inyecta, no es instantáneo, siempre hay unos milisegundos de desfase, en esos milisegundos de desfase, si la calidad de la red sale dentro de los rangos programados, este sale de operación, es a lo que me refiero de proteger. ¿el diseño de su equipo está condicionado para las instituciones de ruido de 117.9.20 para la red de voltaje? Pregúntate si el equipo está diseñado para el voltaje de México de 120 a 127 volts. Ok, por default si uno abre una taja de inversor y lo conecta y estás fuera de rango te va a mandar un mensaje de error. Simplemente hay que entrar a programar y mover la ventana. Y sí, está diseñado especialmente para las enormes variaciones de voltaje que tenemos en el país. Muy bien, otra pregunta. Para tener una instalación de potencial dentro de norma, ¿es suficiente los interruptores que trae el vector propio de corriente y de corriente alterna o el necesario por el interruptor de los periódicos? Preguntan que si para cumplir con la norma es necesario aumentar protección de directa y de alterna en una instalación doméstica o si solamente se pueden quedar con los equipos que trae el propio inversor? Ok. La norma es genérica, no es por ciertas marcas. Los inversores promes para su seguridad tienen ya estas protecciones que exige la norma. Protecciones que hablan de un medio de desconexión del lado de corriente directa y del lado de corriente alterna. La tiene el inversor promes. Es un poco que desean hacer. Pueden usar la misma protección que tiene allí pero lo ideal para hacer una instalación correcta es que deben de tener forzosamente una protección adicional porque esa protección es para proteger el mismo inversor. Pero en el inter, tú estás trabajando con 550 volts o 500 X valor de volts en corriente directa entre donde está la instalación y donde llega el inversor. En ese lapso no sabes qué pueda pasar alguien cortó el cable o algo tú debes de tener un medio de desconexión y preferencia en la parte de arriba desconectas y ya todo tu circuito está protegido. Sería ideal que si tengas uno adicional no te puedes confiar a menos de que el inversor esté ahí al ladito bueno pues ya a lo mejor te cubres tú lo sopesarás pero considero yo que uno de los grandes problemas al menos en México es que no se están cumpliendo estas partes de protección porque no solamente es proteger el inversor sino la instalación misma igual pasa con el lado de corriente alterno. Déjame ampliar un poquito la respuesta vamos a imaginar que tienes una falla y que necesitas quitar el inversor y enviarlo ya tienes problemas como lo desconectas como lo desconectas ahí arriba entonces si es recomendable la protección del equipo es como una seguridad al propio equipo y no a la instalación lo podemos usar pero siempre a la hora que requirieras por algún motivo darle mantenimiento meterle mano aunque bajes el switch pues en la parte baja tienes energía si hay que hacer entonces para esa instalación normalmente se quita las series de arriba del panel son normalmente algunos hay varias marcas de conectores pero casi todos se pueden desconectar entonces hay que desconectar el panel pero el usuario no va a hacer eso no va a saber cuál desconectar entonces es más fácil le baja el switch en una emergencia o algo baja el switch es algo realmente de seguridad se requiere adicional vamos a dar una pregunta más aquí entramos a sucursales Pepe ¿tienen inversores pequeños para alumbrado público? Ok Preguntan si se tienen inversores pequeños para alumbrado público Ok como tal Fronio está de las topologías de sistemas fotovoltaicos estamos en la que se llama interconexión a la red llámese CFE una planta de diésel se puede con nuestros inversores ponen una planta de diésel hay energía eléctrica y pueden conectar un inversor la aplicación en México se ha entendido más de luminarias cuando hablan una lámpara un panel fotovoltaico un inversor un controlador de carga y batería es como una topología llamada tipo isla esa topología como tal Fronius no tiene una aplicación para ese tamaño pero si damos respuesta acabamos de ganar uno de los proyectos de ICA ICA es muy emblemático porque el segundo piso por ejemplo con panel también RDM tiene ese esquema que tú estás mencionando un panel y etc isla el nuevo segundo piso ya no va a ser isla va a ser interconexión a la red ¿por qué? porque están ahorrando el mantenimiento de las baterías cada 5 años otros temas no habrá que ICA era el principal que decía oye no voy a poner una interconexión porque es carísimo el cable imagínate tengo que cablear cuantas lámparas ya se dio cuenta que es más barato y no van a tener la cantidad de errores que ahorita hay efectivamente están apagadas algunas lámparas porque hay un espectacular aquí o luego diseñaron las luminarias para que sí se orienten pero quien lo instala pues piensa ah bueno mira todas están parejitas de este lado entonces así debe de ir y tú ves en las carreteras y ves todas también unas posiciones distintas o se mueven es común en la carretera y que está un diseño muy bonito pero que lamentablemente ya está en otras posiciones entonces este tipo de errores en sistemas isla para luminarias hemos impulsado al menos también como PRONIUS que sea a través de sistemas de interconexión es más eficiente es más económico y bueno puedes garantizar la durabilidad de la instalación durante más tiempo muy bien con esto pues vamos por terminar esta plática y tenemos ya la siguiente muchísimas gracias muy amables al contrario ya está y bueno ya está gracias